Hola a todos, es Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer spaghetti a la boloñesa. Así es, vamos a reemplazar la pasta tradicional por spaghetti de zucchini. La salsa va a ser deliciosa, baja en carbohidratos y muy rápida de hacer. Aparte de llevar pocos ingredientes, lo mejor de todo es que nos vamos a demorar menos de 10 minutos en preparar esta receta. Estos son los ingredientes. Dos zucchinis pequeños o uno grande. Pulpa de tomate o tomate fresco picado. Intenten buscar una marca que tenga el menor número de carbohidratos. Por ejemplo, esta por cada 100 gramos solo tiene 3 gramos de carbohidratos. Tengan cuidado con las salsas que ya vienen con mucha azúcar. De esto vamos a necesitar simplemente un cuarto de taza. 150 gramos de carne de res molida o puede ser carne de cerdo, la que prefieran. 20 gramos de mantequilla, 15 gramos de queso parmesano, peperón chine, ajo en polvo, sal y pimienta. Y comenzamos. Primero lo que vamos a hacer es arreglar los zucchinis. Le quito la cola y la cabeza, como yo llamo, a cada uno. Y en este caso, este es mi rallador. Es manual, es muy sencillo. Este es marca Microplane. Lo pueden conseguir fácil en tiendas del hogar o si no, hay unos más complejos de manijita que también sirven. Y lo vamos a volver todo. Yo uso la cáscara, a mí me gusta, no me importa. Todo lo vamos a volver espagueti. Tenemos listo nuestro espagueti de zucchini. Ahora vamos a seguir a hacer la salsa. En un sartén caliente voy a poner la mantequilla. 20 gramos. Y vamos a seguir con los 150 gramos de carne molida. La partimos bien. Y en este punto es que la voy a sazonar. Pimienta. Sal. Un poquito de ajo en polvo. Y un poquito de peperonchini. Si no les gusta el picante, no le tienen que poner. Lo que queremos es dorar bien toda la carne. Antes de agregar. El tomate o la pasta de tomate. En este punto voy a agregar un cuarto de taza de la salsa de tomate. De tomate fresco. Le bajo a fuego medio. Cuando veo que está comenzando a secarse un poquito. Le voy a echar simplemente un chorrito de agua. Para ayudar a crear la salsa. Vamos a volver a subir el fuego. Para evaporar un poquito el agua. Y en este punto vamos a agregar todo el espagueti. El mismo calor de la salsa es lo que va a cocinar el espagueti de zucchini. Entonces queremos que esté bien impregnado en la salsa. A esta salsa le pueden echar más tomate si quieren. Yo le echo así poquito para mantener los carbohidratos de la salsa bajitos. Porque ya estamos comiendo de todas formas bastante zucchini. Aunque el zucchini es de las mejores verduras para comer en queso. Le damos vuelta. Acá ya la carne está cocinada. Depende de ustedes que tan suave, que tan blanditos les guste el espagueti de zucchini. Para mí ahí está bien. Lleva más o menos 3 minutos cocinando. Del queso parmesano le voy a echar más o menos la mitad. Porque el resto lo quiero. Para ponerle encima y decorar. En este punto ya apago el fuego. Porque el queso se va a derretir con el calor que hay. Eso es todo. Ya estamos listos para emplatar y probar. Eso fue todo súper fácil. Acá les voy a dejar los macros de la receta tal cual les mostré. Si quieren subirle o bajarle la grasa simplemente pueden cocinar la carne con más mantequilla. Ponerle más queso. Incluso acompañar esta pasta con aguacate. Qué delicia. Entonces ahora la parte más importante. Vamos a probar. Buen provecho. Muy rico. De verdad. Lo que los zucchini son es como un acompañamiento a la salsa. Claramente no tiene la misma textura que un pasta de espagueti. Mucho menos pasta fresca para nada. Pero sí nos hace sentir que podemos comer el tipo de pastas y salsas que nos encantan. La receta estuvo súper fácil. Abajo están los ingredientes por si se perdieron algún paso. Y los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. También al lado de ese botón. Lo ven ahí que dice suscribirse. Hay una campanita. Esa es la campanita de notificaciones. Si la activan les va a avisar cada vez que suba un video nuevo. Que es tan seguido. Que seguro si no la activan se van a perder alguno. Y no me gustaría eso. Si les gustó el video denle like. Comenten. Y cuéntenme ustedes cómo les gusta comer su pasta de zucchini. También si aún no lo han hecho los invito a que me sigan en Instagram. Es este acá. Abajo les dejo el link. Esa es mi red social principal. Estoy súper activa todos los días. Y también es la forma más fácil de ponerse en contacto conmigo. Para preguntarme lo que se les ocurra. Si puedo les respondo. Pero de verdad es yo mostrándoles lo que cocino y como como keto. No es que yo sea la gran experta. Ni la doctora ni nada. Solo me gusta compartir lo que hago con todos ustedes. Y entre más comentar y más ven los videos. De verdad más ganas me dan de hacer videos muy 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 seguido. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos muy pronto. Chao. 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 Gracias.